hola creo que me consaluda todo creo que también el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a mejorar el rendimiento de los juegos para pc así como lo están escuchando les daré varios tips varios consejos que pueden tomar en cuenta para mejorar el rendimiento de tus juegos en tu computadora bueno la primera recomendación que yo les doy el plan de energía mejorarlo o sea cambiar la configuración ya que por defecto en windows aparece de una manera para entrar al plan de energía debemos dar donde dice panel de control luego hay una parte donde dice opciones de energía y en el plan de rendimiento lo colocamos alto como podemos apreciar en esta imagen que les voy a dejar acá ok otra manera este que debe algo que deben tomar en cuenta es actualizar los drivers los más los más recomendables son las tarjetas gráficas md y vídeo pero si en dado caso no llegas a tener uno de ellos no importa de igual modo este debes actualizar la ok así que no importa de cuál este tarjeta gráfica obtengas en tu computadora lo importante es mantenerla actualizada ok otra manera es que revisemos la configuración del juego muchas veces tenemos que ajustar y tratar de configurar el juego de una manera que este podamos obtener mayor rendimiento pero siempre y cuando debemos tener en cuenta este las características de la computadora no es que vas a tener una computadora con medianos recursos y le vas a colocar el juego todos los todos los toda la configuración avanzada con todos los gráficos todas las partes gráficas del y de vídeo de dicho juego y de música a tope no todo debe adaptarse de acuerdo a las características de tu computadora otra manera este otra cosa que debemos tomar en cuenta es que debemos comprobar los errores en el disco duro como lo hacemos pues vamos acá inicio escribimos cmd que seguimos cmd le damos enter y así y luego escribimos chk de seca barra espaciadora si por ejemplo tu disco disco duro es el disco local c pues colocaríamos acá la letra c ok la letra c y luego de ello le colocamos dos puntos barra espaciadora slash f y le damos en enter ok de allí empezaría a corregir los errores que tienen nuestro disco duro ok bueno si en dado caso no llega a servir de esa manera este si no llega a mejorar el rendimiento pues otra cosa que les recomiendo es que hagamos todos estos pasos que estamos que estoy haciendo acá para que mejoren el rendimiento de los juegos vamos acá inicio a equipo le damos clic derecho propiedades luego le damos en configuración avanzada el sistema que acá donde dice rendimiento le damos en configuración y vamos a dejar la opción colocar la opción que dice dejar que windows elija la configuración más adecuada para el equipo y le damos en aceptar ok y allí buscar a windows la mejor manera para que corran tus juegos y una vez por por tu computadora ok otra manera este o por último mejor dicho si no consigues buen rendimiento en los juegos puede ser que algún componente o algún hardware pocas palabras esté limitando el rendimiento de tu computador de tu computadora así que les recomiendo aumentar su memoria ram procesador e inclusive la tarjeta gráfica bueno amigos espero que les haya servido por favor denle una manito arriba o sea denle me gusta al vídeo compártanlo en sus redes sociales o no cuesta nada para que muchas personas este que yo sé que están buscando este tipo de vídeos para mejorar su rendimiento de su computadora para los videojuegos les puede ayudar y ustedes lo ayuden por medio de ello no olviden suscribirse al canal para hacer vídeos así como esto así que me pide usted hasta luego